P*** te sientas o puedas hacer lo que quieras Si estás pacientito a proteger No estás de p*** a la gente Estamos acá en San José del G. en la calle 20 A donde al parecer se está llevando a cabo Un operativo C*** Porque no lo vamos a ver Ahí lo voy a documentar todo y lo voy a expoder A la prensa, porque son pocos los de la prensa La mayoría, igual también Dios le agradezco La verdad que estés documentando todo esto Porque la gente ya está hasta la p*** madre Y muchos empresarios están padeciendo Esto, extorsiones, robos Por parte de la PEI Y está Grío allá, Grío El comandante Ramírez Ramírez está allá Juan Gabriel Ramírez, Ramírez está allá ¿Cuánto es lo que le estaban pidiendo a ustedes? Le estaban pidiendo 100 mil pesos La licenciada Lilia Canché Como extorsión, le dijeron a mi señora madre Doña Juanita, venga usted sin sus hijos Le voy a pasar información Fíjense que van a entrar a las casas de sus hijos Es la licenciada Lilia Canché Es esposa de Edgar Chubil El que estuvo en la fiscalía Y fue mi mamá Y le dijeron que Depositaran 100 mil pesos para la señora Y que ella frenaba la bronca Así literalmente ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que están supuestamente persiguiendo ellos? Que les están pidiendo ese dinero ¿Qué delito es ese? Mire, lo que pasa El delito más grande que nosotros Que no nosotros hemos tenido Efectivamente sí Mi cuñado es narcotraficante Pero trabaja con grío Él le paga parte de su nómina Si ustedes señores no lo saben Ya lo saben Le paga parte de su nómina Si ustedes no saben ni para quién trabajan Ustedes tienen familia Gastando su sueldo Puta daos de la madre Pasando malas noches Qué tristeza que en su mera cara Les digan Que un narcotraficante Trabaja y les paga la nómina A las de la PEI Y no se los está mandando a decir Se los está diciendo en su cara Es lo más triste La secretaría nada más está Para mover el amistadero Y volverlo a acomodar Porque tranquilidad en el Estado Hay Ustedes mismos son los que Desestabilizan el Estado Para poder Puta hacer su desmadre Ustedes lo hacen Y ustedes lo acomodan Pero no ustedes Les entiendo porque son empleados Pero sus jefes Sus jefes ellos sí Están metidos hasta la puta madre En carros clonados A carros dejados de pagar Quédelo Quédelo Ustedes lo saben Lo que les estoy diciendo es verdad Sus bodegas así Llenas de marihuana De cocaína Para estar exponiendo a la gente Al que no Métele Chambéalos Buenos días O no Así es Ustedes saben tristemente Que así es A la gente de fuera En la casa que están Ahorita haciendo el operativo Hay alguna sustancia ilícita No hay nada No van a encontrar nada Si es porque ellos Lo van a poner Porque es un modos operandi Ya fueron a la otra Lo mismo no encontraron No encontraron nada Y estaba ella en la casa Y lo que realmente Es algo que Que no debiera ser No porque ella tiene Un dispositivo El cual Ayer todavía salió Igual que mi cuñado A usted le detuvieron No házame el dispositivo Merci por favor Ok Ese es un Localizador Localizador Sin brillete Electrónico Y a usted ¿Y a usted de qué La acusaron? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Hicieron Sin tener nada Me lo pusieron Y en su casa Hubo cosas que hayan sustraído Sí Se llevaron tres millones Se llevaron alhajas Se llevaron Hasta sus bolsas Hasta perfumes O sea Tonterías Perfumes Se llevaron Las muchachas Y pollas Nada justifica Lo que te puedan hacer O que el uniforme Les dé para hacer Porque somos ciudadanos Y estamos iguales Estamos hechos de lo mismo Referente a lo que comentaste Ahorita de los Declonadores de carros Hay una información Que tenemos De este Alan Que según Trabaja para Alan Te puedo mostrar Te voy a dar las fotos Documentadas De su casa De Flores Mo De su casa Del Grío De los ranchos Que tiene De Ballina De todos Los que han levantado Secuestrado Tengo Te voy a dar Entrevistas De toda la gente Yo ya no me voy a dejar Esto tenía que pasar En algún momento De hecho Hay una demanda Que tiene un mentado Ibrahim González A donde la señora Refiere que el mentado Grillo Que tu mencionas Trabaja con ellos Si efectivamente Trabaja con ellos Mira todos Estos elementos Saben Perfectamente De que esta hecha Si saben Porque hay un video Donde están torturando A este Alan Por una camioneta Que vendió Y claramente se le dice Que estuvieron contando El dinero Una pregunta Cuando ha aparecido Una caja fuerte Con dinero Nunca Porque todos Se lo quedan Si yo ya sé Su forma de trabajar Me entiendes Cuando todos Los empresarios No confían En la policía Confían En los ciudadanos En la familia Pero no confían En la policía Ni en la autoridad Porque son unos rateros Corruptos Secuestradores Extorsionadores Me comentan Que también Fueron a la casa Uno de tus familiares Ahí en Santa Isabel Acaban de ir En casa Entre hermanito Rolando Cortés Que esta recién operado El tiene una Una incapacidad Acaban de ir Y ella estaba En el predio Entraron Cosa que es Cosa que es Ilegal Porque ella Está llevando Un proceso Legal Y ayer Fue liberada Y hoy Vuelven Y la verdad No vamos a permitir Que lo escuche Toda la gente Y hagan lo mismo Y vamos a sumarnos Me gustaría Hacer un movimiento En el cual Entiendo Ahorita Entiendo A Nieves Entiendo A mucha gente Si es por política O por otras cosas No me interesa Pero realmente La ciudadanía Ya llegó al hartazo Ya está hasta la madre De la policía Y lo que tenga que pasar Ahorita Si venden 100 elementos Voy a traer 200 gentes Que aquí cerca Ahí se van a pegar Y les vamos a hacer Un desmadre Como nunca le hayan hecho Y esto va a llegar Hasta donde tenga que llegar Y lo más triste De todo esto Es lo siguiente Ellos mismos Saben donde está la gente Ellos mismos Saben donde están Los lugares Ellos mismos Han sacado Las cosas A la luz pública ¿Por qué? Porque desgraciadamente Ellos trabajan Con ellos Ya se les salió del orden Y ellos mismos Ahorita quieren meter Un orden Claro Ellos trabajan con ellos Ellos trabajan Con todos Con todos Con los Narcotraficantes Ellos son Si quitan acá 10 kilos Ahorita se lo dan Al otro Eso es lo que hacen Porque desgraciadamente En el cuarto de evidencia Vayan a verlo Tú que cada rato Estás en los operativos Sabes cómo están Flores Mo Carrazos Mercedes Ves putas Sus restaurantes Es cal Puta Ah, grillo Bien rayado Hasta el Tabasco Ranchos Y la madre Vayan a verlo Ustedes Y ustedes van a ver Su casa La están pagando Y macados Y pisados Y les están Patiendo la madre Y poniendo el pecho Por gente Que no saben Ni para quién Trabaja Entiéndanlo Es una triste realidad Todos los que trabajan Tienen derecho A gastar A vivir A tener A darse el lujo El gusto De lo que quieran Porque ya se rompió La madre Nosotros somos pioneros No somos de ahorita Todas nuestras Putas vidas Hemos trabajado Por hoy ya estoy Hasta la puta madre De esto Y no lo vamos a permitir Y ustedes como autoridad Van a por un pendejo Que da Uno nada más Da la orden ahorita Para mover a cien Así como ese pendejo Da órdenes Yo igual voy a dar La orden De que salga un cagadero Lo que tenga que pasar Qué triste es Que ustedes Estén para cuidar La soberanía La ciudadanía Y estén En este Acá vean Cómo están Las payasadas Que hacen Porque es una payasada Esta puta madre Porque no van a encontrar nada Nada van a encontrar Y los encuentran nada Se los van a poner Se los van a poner Y ustedes lo saben Gramos Puta Si le quitaron A mi cuñado Acá Por ahí quiero decirlo Públicamente Le quitaron Tres kilos De cocaína Le pusieron Novecientos gramos No chinguen Coño ¿Qué te dice Que en su cara Se lo esté diciendo Así es esto Coño ¿Saben qué es lo que tienen Ustedes la madre La verdad Son títeres Coño No saben Para quién trabajan Y tristemente Ahí van como Rambos Y la madre Por eso Se les tiene que hacer Esto Ya está peor Para que ustedes Entiendan Por eso existen Las autodefensas Por eso se creó Las autodefensas Son menores de edad Son menores de edad Lo saquen Oye Los voy a llevar conmigo Pero voy a regresar Porque voy a hacer un inventario Lo que está dentro Porque me está diciendo El niño que tiene miedo Que se lleven Que se lleven Que se lleven ¿Qué le hicieron a tu papá? La guardia De todas ¿Ah? Sí Ah, traigo Habla ¿Qué le hicieron? Que esposaron a Rafael También Y es menor de edad Él es menor de edad Lo esposaron O sea Tampoco de mala gana Pero sí Y te pusieron al suelo Te pusieron al suelo Te esposaron La forzaron Rompieron las puertas La mía Por lo menos No la rompieron Porque no era venida Pero las de tus hermanos Creo que sí La ni tan era que romper O sea ¿Cómo llegaron? ¿Puedes relatar Cómo fue la llegada Yo estaba durmiendo Creo que eran como 6 de la mañana Y solo escuché un golpe Y escuché Policía municipal En San José, Bergen Ok Y después Eso fue un golpe ¿Rompieron algo? Entraron La puerta ¿Algún instrumento? ¿No viste algo? No alcanza a ver Está en mi cuarto Ok ¿Y llegaron Entraron todos armados? No sé ¿Les pidieron Tires al suelo Y los esposaron? ¿Así fue la acción? Inclusive Aunque viesen niños Se los trataron De la misma manera Sí A mí sí Un diciendo Oye como dicen Que soy menor de edad Me esposaron De la misma forma ¿Cuántos se ven en la casa Al momento que llegaron Los oficiales? Seis, ¿no? Ah, no De nosotros De los municipales De ustedes Ah, de nosotros seis Seis personas había en la casa ¿Ahorita cuántas personas Quedan adentro? Quedan adentro dos Dos Que posiblemente Los van a detener ¿Les han dicho algo de eso? Solo de uno Ok En tu casa ¿Hay algo que consideras Que es ilegal? Nada Todos lo hacemos de forma legal Nuestros bultos con dinero Que es donde trabajábamos Igual se lo llevaron Teníamos dinero ¿Con cuánto? Más o menos Eh, pues el mujer tenía como Como 15 mil Como dinero O sea, ya sacaron De trabajo Ya sacaron pertenencias Ah, se lo llevaron No, tenía como 50 mil Se lo llevaron Ya llevan pertenencias Sí Ok Ah, ¿qué más han estado sacando De su casa? Todo De hecho, desde hace tiempo Van a robar cosas ¿Ah, sí? ¿Quién te dio? ¿Quién lo hizo? Ah, venga ¿Qué agarraron? El maletín que queda tu tío No ¿Ah? Sí, eso lo agarraron Se lo llevaron Es dinero Miren, dale aquí, señores No va a pasar ningún carro Y cada carro que pase ahorita Va a ser verificado No vamos a dejar que sale de un carro Vamos a dejar de la antesala Que no tiene ningún arma No tiene ningún arma A donde pueda ser peligro Para la policía La verdad Préstense Ustedes Préstense Porque para eso Son puta Están No, pero ahorita No vamos a dejar pasar Están en ningún carro Y vamos a fracasar Si te das cuenta Ninguna de las personas Reunidas aquí Trae palos Trae piedras No traen nada Que representen un peligro Para la policía Así que la policía Realmente no les puede hacer nada Porque no les representa Ningún peligro A donde su vida Puede estar expuesta Los señores No traen absolutamente nada Para que después no salgan Los policías Diciendo que pues la gente Aquí traía armas Traía palos Algo como para que se represente Algún peligro para ellos En su integridad física Tienen hijos Todos ustedes Tienen hijos Todos ustedes Tienen hijos Ojalá y nunca les pase esto Porque O que por el lado De la mafia No les hagan algo A sus hijos Tienen hijos Si son empleados Ganan un sueldo Nosotros somos sueños Nosotros rompemos la madre Para trabajar Y ganar lo que tenemos Honradamente Nos ha costado años No meses ni días Gracias a Dios Tuvimos un padre Que nos enseñó a trabajar Y desde antes Tenía él Muchos Mucha gente Influyente a su lado Pero se rompía la madre Trabajarlo De hecho Ellos nos dijeron Que igual roban ¿Ah si? Sí Pero tienes que mencionar Quien entró Y quien lo dijo Dicen a la prensa Cuando entraron ¿Qué fue lo que te dijeron? Que Porque le dije Que lo que se están robando Ella lo hizo Que sí Que ese trabajo Natalí Ella Ella Esta de acá Ella fue No La que vino de atrás Es la oficial Que vino aquí enfrente Es esta Mira Déjalo En mi casa Igual la agarraron Ella es la que vino De ahí atrás Ella es la que vino De ahí atrás ¿Por qué no te paga? ¿Cuál de ella fue? Esta es la otra ¿Y dónde está ella? Tengo que dejar adentro Que de por sí Se roban Si te das cuenta Ella se bajó la gorra Perfecto Perfecto Yo le dije Que ese no es su trabajo No mi amor Deja No te llamo Entramos Dijo la señora Que puede entrar A hacer un inventario El perfume Se querían robar Es que no les alcanza Para los perfume Y hasta ella misma Dijo que no Que no les pagan bien Que una miseria Por eso roban La pregunta aquí contigo ¿Te dieron alguna explicación Por el hecho De que te esposaron Y te bajaron al suelo Sin representar Un riesgo Para los oficiales Nada más Simplemente llegaron Le indicaste Que eras menor de edad Y te esposaron Y suelo Desgraciadamente Derechos Humanos Aquí no está Y si estuviera Nada más Serviría para pura Faramaya Porque no hace Absolutamente nada Los derechos humanos Y se los están diciendo Aquí claramente Es un menor de edad Mi hermano Así como se lo están llevando Va a salir Porque él Se va todo por la derecha Leal Él trabaja honradamente Y hay mucha gente Que lo puede decir Pero los pinches perros De mierda Solo quieren dinero 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 Con dinero Con dinero Con dinero Pues lo único Que yo les puedo decir Es lo siguiente Como ya hicieron la mención De que desgraciadamente No van a dejar salir Ningún vehículo Lo más seguro Es de que El droga De la mandata Traer elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Uniformados Van a tratar De venir Y provocarlos Lo único Que si yo les comentaría Es por propia experiencia Es que no caigan La provocación Porque si les caen La provocación Van a darle La razón a ellos En el sentido De que son gente Peligrosa Son gente que no Son gente de mal Y lo único Que van a hacer ellos Es traer Si te das cuenta Son bastantes Los que están aquí Señor pero le voy a decir Una cosa Ya basta De que nos agarran De pendejos Yo fui a la persona Que agarraron En el Camaro Aquí en Bergel Me detuvieron Se llenó de carros De antimotines Y todo Y me querían llevar Y si es cierto No digo que no Me llegaron mis hermanos Y si Varmó un desmadre Como el que está ahorita Porque no tenemos nada Ya entraron Y pueden revisar Y no hay nada En ninguna casa Es que ellos mismos Saben dónde venden Ellos mismos Saben quiénes son Estás en pendejos Estás en pendejos A la vuelta de mi casa Dos, tres Hay algo muy importante Que quiero manifestar Y que tal vez Muchos de estos Que son chamacos Todavía no lo saben En el 2008 Cuando fueron los decapitados Levantaron a mi hermano Y nos pidieron Una cuota Para ver si nuestros camiones Nosotros Grillo siempre ha querido Que nosotros Transportemos Vendemos droga Y entremos al aro Al aro de qué Nosotros no tenemos Que estar pagado Cuota de nada Si pagamos impuestos Si estamos derechos Estamos dentro Del marco legal Que hacemos lo conducente Nosotros tenemos Tranquilidad No hay nada mejor Que la tranquilidad La intranquilidad La dan ellos Repito Así es Desgraciadamente Así es Vea cuántos carros Sí, sí Es que yo realmente Qué mal le puedo decir Que la ciudadanía No sepa Le exhorto A todos los ciudadanos Empresarios Y amigos conocidos Que se unan Que se sumen Para un movimiento Para poder Hacer público Y sacar a la luz pública Toda la podredumbre La basura Las arbitrariedades Los homicidios guardados Que tienen Porque se les ha pasado La mano Ya han matado A más de 30 personas Y todo eso Ha quedado impune Así es En el 2008 Trabajaron todos ellos Al servicio Del crimen organizado El secretario Lo sabe bien El secretario Lo sabe bien Por eso Cuando yo veo Estas payasadas Me da risa Porque nosotros Tuvimos que lidiar Cuando eso Entonces Era un cártel Que estaba aquí establecido Y saben ellos De lo que estoy hablando Saben ellos Perfectamente De lo que estoy hablando Y nosotros Nunca hemos estado involucrados Siempre han Querido hacer Esto que están haciendo Siempre lo han querido hacer La pregunta Muy importante aquí es Después de todas las cosas Que has estado comentando Es por demás Decirte que si temes Por la vida tuya Y la vida de tu familia Yo no temo por mi vida Porque ya mi vida Ya le partieron Toda la madre Ya le partieron la madre A mi familia Miedo no hay Porque el miedo Ya le partieron la madre Si había temor Y ese temor Ya se volvió En puta En puta En impotencia En molestia ¿Por qué? Porque puta Nadie no hace nada Y ellos hacen lo que quieren Puta Y como quieren ¿Qué se creen? ¿Qué se sienten De la vida de la gente? Bájate Quítate Te pego a la pared Te pego una patada Cruza los brazos ¿Qué se creen? Nada Si hay protocolos Así es No los respetan Hay leyes Así es Claro Si así como hay cosas Hay cosas que asisten a favor Una cosa es Una orden de cateo Y que entren tranquilamente Y se les permita Pero otra cosa es esto El robo Exactamente Estilos daños Estilos sicarios Como si fueran los sinos delincuentes Puta Patean la puerta Te rompen Hay niños Como los cárteles Así Igual la misma escuela Tienen Eso aprendieron Porque su chingada academia No les da pa' más Pues Esto es lo que está pasando Aquí en San José Vergel Como acaban de escuchar Desgraciadamente Qué triste es De que les digan En su propia cara Todo lo que les están mencionando Qué vergüenza Que les digan Que Comandantes De la Policía Estatal De Investigación Está involucrado Hay una persona En la Fiscalía Al día de antier Que estuvo Allí en la Fiscalía Viendo sus carpetas De investigación A ver cómo caminaban Referente a El robo de vehículos Que ha tenido La clonación de placas Que ha tenido Por parte de estas personas Que al parecer Están protegidas Por el mentado grillo La señora Tiene los videos Donde están torturando A una persona De su mismo grupo Se ven claramente Las caras De las personas Que están siendo torturadas Y los que están torturando Hay personas Que traen tatuajes Como algunos elementos De la PEI Desgraciadamente traen Sería cosa nada más De que las autoridades competentes Determinen quiénes son Los que podrían ser así Pero es que en el momento Que entraron a mi casa En ese momento Se llevaron el dinero Y no hubo Absolutamente nadie Para que pueda ver Todo lo que me robaron Creo que acá debe de haber Todo está derecho Como ustedes dicen Que entren Alguien de la familia Para ver qué están robando Ella tiene el brazalete puesto Yo creo que sí puedo pasar Ya estuve detenida Quisieron entrar Ahorita en casa Otra vez Donde yo estaba Y se fueron hechos La madre No encontraron nada Exactamente Que ya agarraron Que ya agarraron Maletines de dinero Lo mismo Que ya agarraron Que tuvieron que haber dado Una copia De la Guardia Nacional Perfecto No, no están evidenciando Lo que están haciendo Su actuación No la están evidenciando O no la están grabando No entran a robar Solo están grabando Porque no han mostrado Ninguna orden Tienen la cartera A mí me lo dijeron Que es el trabajo robando Ahí están Que es el trabajo robando Sí, pero no te acerques Amenazantemente Porque no trae nada Con lo que representa Un peligro para tu vida Y tú sí traes un arma Un arma sin automática La cual puede dañar a alguien Como si fueras cruz Ahí no hay nada Como si fueras Hacer una amenaza Acá vivo yo No puede decir No, esta es casa De mi hermano Quieren fregar A toda la familia Están extorsionando Desde esas semanas Están extorsionando Por la fiscalía A mi mamá Están extorsionando Y le hablaron Porque le dieron Que quieren tanto dinero Para que no den Y mi mamá No accedió Está extorsionando Así es Entraron a mi casa Sin mi consentimiento Sin nada Solo Entraron y me votaron Absolutamente Todo Y se llevaron Tres millones de pesos Se llevaron Alhajas Se llevaron Hasta estupideces Perfumes O sea Cosas que En este actuar ¿Te mostraron El acta O te mostraron La orden de cateo? Ningún acta Hasta ahorita No te han mostrado Ninguna orden de cateo Nada La obligación De la policía Cuando se hace un cateo Es mostrarte La orden de cateo Girada por un juez Antes de entrar Y romper Bueno Gritan Policía Orden de cateo Pero ya estando adentro Como sea Te tuvieron que haber mostrado El acta Girada por un juez Para que te determinen El motivo Por el cual Están haciendo el cateo En tu domicilio Lo hicieron Eso es lo que tú Puedes alegar Porque Eso y aparte Que ya agarraron Malentines con dinero Ahí estamos viendo Cómo Prácticamente Se le están yendo Encima No, es el señor Que pasó ahorita Sí Oye Ahí se van a llevar A Alex Oye Le están pegando Que lo vean Que lo vean Está operado Está operado Está operado Está recién operado No se le pega No se le pega No se le pega No se le pega Operado Mami cálmate Mami 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 No se le pega Mami 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 Esto es lo que ocasionan por las arbitrariedades que hacen. Esto es lo que ocasionan por las arbitrariedades que hacen.